Hola amigos, soy Igui Rubín y voy a estar presentando el Calaveras Comedy Party este sábado 27 en la sala live en Madrid con Marron, Calavera Marron y con de artista invitado Antonio Castelo que tiene que estar al llegar, ¿no? Eso es en microondas, ¿no? Debe ser Castelo que viaja en microondas Siempre, siempre, ¿no? ¿Te has jodido? Sí, creo que sí Castelo, ¿qué pasa, hombre, muchacho? Guapo Bueno, muchos conoceréis ya a Antonio Castelo Ha estado en Calla que en Caiga, en Guau, en Buenafuente Pero bueno, ya que está aquí, que nos hable un poco de... Antonio, háblanos, decinos algo Yo soy Antonio Castelo Yo he sido un disminuidor social Un mal amigo Bien, estará Antonio Estaremos... Bueno, con él vamos a estar Marron y yo Ahí estaremos los dos, dale que te pego Ya sabéis, el único cómico que tiene el cuerpo de un mago de pie Es un mago Pero lo coge de las patas delante y lo pone de pie Y ya sabéis, mi cuerpo O sea, estamos aquí con Fulano y con Vengano Pues yo soy unos aficionados al helado Bueno, y Marron, ¿tú conocías a Antonio? ¿Teníais ya relación de algún tipo? No, hemos coincidido alguna vez, pero vamos, tampoco... ¿Tú a Marron alguna vez? Sí, señor El asesino más asqueroso en el mundo Has acostado con tu hermano Bueno, pues, nada, bien Lo único que tengáis, venir Venid este sábado, muchachos, a vernos Ahí estaremos en la sala live Haciendo el espectáculo de comedia Magamberro que hay en Madrid Si no quedáis satisfechos, que es orden Y venid, venid todos, todos Amigos, todos Yo me resistiría, yo me resistiría No lo haría Y la gracia es que te pegan con un palo Y sacrifico follar, eh Cien mil euros al mes solo por hacer esto